Autoridades del Cusco mostraron su rechazo a la exportación del gas de camisea hacia México. Ellos consideran que el gobierno central debe priorizar el mercado interno. Una sola voz, un solo pensamiento, no a la exportación de gas. Primero el consumo interno y la rebaja del precio de gas. Las autoridades del Cusco están dispuestos a hacerle frente al gobierno central para acabar con esta política centralista. El presidente regional anunció que se tiene que revisar esta decisión de parte del gobierno central. Entonces virtualmente se quebraría el sistema gasífero para el país. Lo que vamos a hacer es plantear en el Congreso de la República la prioridad a la demanda interna nacional frente a la exportación. Hay algunas cosas oscuras allí que se han producido desde el 2001. ¿Cómo es posible que intenten exportar el gas a México? No puede haber exportación mientras la demanda interna nacional no esté cubierta. Y esa es la posición que han tomado los presidentes regionales del sur cuando obligamos al Ministerio de Energía y Minas a que nos dé un trillón para el sur peruano. El alcalde del distrito de Huanchac, quien dijo estar dispuesto a liderar una gran movilización en defensa del gas de camisea. Yo no entiendo cómo pretendemos exportar si todavía no tenemos gas acá en el sur de Perú, que tanto se necesita. Entonces yo creo que ahí el gobierno está equivocado. Y creo yo, si este gas es para consumo de acá de los peruanos, no habría necesidad de exportar. Tenemos que encabezar también nosotros estar presentes ahí, porque creo que es un clamor de toda la población, no solamente cusqueña, sino que cada uno en Cusco tenga gas y no estemos comprando gas tan caro. El director ejecutivo del plan Copesco dijo lo propio y anunció que primero está el consumo interno. Es la autoridad nacional, el Estado es la que tiene que tener mayor injerencia en la administración de estos recursos y prever que estos recursos satisfagan primeramente el consumo interno.